Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto, qué lindo gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. Atentos que esto puede ser peligroso. Telemans. On Engine Didi. Ahí están filtrando la bocha. ¡Chile Bardi! Para el delirio adrenchado, para la audiencia que disfruta de esto, la pantalla de EA Sports. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, ¿eh? Pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. El partido por ahora, 2 a 1. Don Iván de Beek. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡No! ¡No! Johnny Evans. On Engine Didi. Telemans. Pelota de Ricardo Pereira. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Se saca la pelota de encima. Richard Lisson. Ahí va avanzando con la pelota. Fácil. Se quitó la marca. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Telemans. Se viene el gol de Vardy. Viene el portero, pero sigue. ¡Qué forma de cortarlo! Se viene el saque de manos. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Desde la banda puede centrar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tsunami de oportunidades en el área Se termina el peligro con esto Corriendo sobre el campo rival Se viene Vardy Dominando la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando su equipo es importantísimo Tiro de esquina al centro del área ¡No se va! ¡Gol! 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 Y este gol conseguido que es el empate Hay alegría en el banco Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Alan Alan Telemans Ricardo Pereira Ricardo Pereira Pelota de Ricardo Pereira O'Neinjen Didi O'Neinjen Didi Transporta el balón O'Neinjen Didi O'Neinjen Didi Telemans 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 Este Ricardo Pereira Está superando fácilmente la marca Enorme ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Se ve en el tiro de esquina al área Y hasta acá llegamos con esta acción Donny Van de Beek Van de Beek Han frenado un buen ataque O'Neinjen Didi Telemans ¡Qué buena! Pelota metido Brillante cambio de juego Y hasta acá llegaron con la posición Donny Van de Beek Aquí está Alan Maneja la pelota y se acerca al arco rival El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Telemans O'Neinjen Didi Toca y toca y no se abre ese espacio Ojo que hay chance por el medio Qué bien le queda a Leicester Prestarse la pelota de vez en cuando Ahora quieren anotar Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Telemans Telemans Tremendo Le pega y se va por poco afuera Ricardo Pereira O'Neinjen Didi O'Neinjen Didi Se ha cruzado y el disparo no pasa Una oportunidad clarísima Burra lo que dejó ir Parece que la pelota quema La han regalado Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Metió centro Peligroso Se saca la pelota de encima Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos Pensar que pueden lograr la ventaja Va la pelota desde el córner A la olla Buena recuperación en zona de peligro Y ahí va como el conejito Mirá sigue y sigue No para Buen robo de pelota Cuarto de oro señores Y no hay quien le quite La pelota al destino Señores parece que el gol Puede llegar a caer Pero de momento Nadie no Interceptando el pase Allan Richard Lisson Richard Lisson Esa pelota es buena Cuidado Buen centro Y saca la pelota Hasta el otro costado On engine Didi Que bien Queda Lester Prestarse la pelota De vez en cuando Ahora quiere ganatar Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Ricardo Pereira Esto puede terminar en gol Telemans Hay peligro en el pase Ojo Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Richard Lisson Muy inteligente cambio de frente Vardy Vardy Yo no sé si lo van a conseguir Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Tsunami de oportunidades No sé si lo van a conseguir Rápido Rápido Esa pelota puede pasar al medio ¿Qué manera de perder el balón? Ricardo Pereira Ricardo Pereira Este es Ricardo Pereira Nada de eso va a estar comprando el árbitro Siga Siga Atento Buen pase Se viene el gol Ojo Y termina todo Y termina todo en nada Alan Richard Lisson Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño Mete las manos El arquero Para mandarle arriba Del travesaño Y mira Si se ponen arriba En el marcador Tras el córner Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Y hasta acá llega la acción Guarda que la puede mandar al medio Pelota que va pasada Ricardo Pereira Pelota de Ricardo Pereira Onenji Ndidi Ahí va Jamie Vardy Qué bien Le queda a Lester Prestarse la pelota De vez en cuando Ahora quieren anotar Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Richard Lisson Michael King Tiene la pelota Alan Era buena la intención Pero les cortan el balón Telemans Este Ricardo Pereira Barbie Enorme la categoría Detrás de esa pelota Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovasión Para el arquero Se viene el tiro De esquina Al área Y ese cabezazo Un poco más De puntería Nada más Y esto habría terminado En gol Vaya partido Que hemos tenido hasta ahora Dos a dos Vamos a descansar Ya volvemos El desempeño De Jamie Vardy En la primera mitad Es cosa De otro mundo Parece Está claro Que hoy Ha entrado Con todas las pilas Puesta Comienza ya La segunda parte Del partido Brillante Cambio de juego Paciente Trato del balón Si lo clava Lo gana Acaba de evitar El gol Alan Richard Lison Tucuri Y hasta ahí Nada más Hasta acá Llegó el ataque Vardy Esa es muy buena pelota Cuidado Con esto Puede ser Tiene la pelota Alan Donny Vandevig Tucuri Aquí está Alan Hasta ahí Llegaron Se frustró El peligro Telemans Onenji Ndidi Marcador igualado Con todo esto La intensidad En aumento Ricardo Pereira Ahí tiene oportunidad Para centrar al área Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Qué desperdicio Mirá el pase Que acaba de entregar Sigue en marcha El ataque Y hay opciones Con esto Con esto se trata Esa pelota Que lleva De mi Enhorabuena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo A vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces No sale todo Se viene El saque De manos Justo Les ha quedado La pelota Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Se pueden Poner arriba En el marcador Tras este Corner Tiro de esquina Justo Al corazón Del área On engine Didi Ricardo Pereira Mira cómo sigue Con la pelotita Atada El rival Que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Oportuno En el corte Del balón Ahí está Ahí está Lo puede correr Adelante Ha sido Una mano Más grande Que una catedral Clarísimo Penal Va por el gol De la restauración Un tiro Pasó rozando Por un momento Parecía On engine Didi Telemans este Ricardo Pereira miralo como corren desesperados detrás de las pelotas los rivales no se la pueden sacar de encima impresionante como la mueven parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarlo fue un defensor córner al corazón del área un cabecazo flojo y una tejada fácil Richard Lisson el Everton recargando su juego cerca de la raya centro preciso al segundo palo y es así como termina el peligro consigue un espacio en Leicester cerca de la raya muy bien ha estado el defensa pero todavía tienen que regresar para defender el córner y ahí se viene el tiro de esquina de la caldera la pelota que sale desviada no hay nada bueno la intención es buena pero se le pasó de fuerza y sigue con la pelota bien pasado este valor acá hay peligro el centro el centro que logra detener Ricardo Pereira Jamie Vardy un salió el disparo pero se escapa se le fue un poquito la mano la intención era buena fíjate el técnico la locura que tiene cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador le queda todavía media hora el compromiso Jamie Vardy a ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos hoy oí oí lo que le van a decir los compañeros con los cerquitas que estaba y tan lejos que la mandó llueve el córner al centro del área y bueno con esto se acaba bueno ese corto defensivo el córner que llega al área otra pelota que saca desde el fondo y ahí la tiene y no la pierde una maravilla Colman Alan Richard Lisson es bueno ese pase filtrado gran trabajo defensivo Grompossi puede ser apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota Colman mira esa bombeta que ha mandado este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa no se va a cansar sigue en marcha el ataque y hay opciones y ahí va el pase atrás sensacional atajada Ducure otra pérdida de balón y ahí está ahí está para darle tranquilidad a su equipo Donny Van de Beek sin problemas para llegar a esa pelota mira como la protege como si fuera la última pupusa del domingo lo quieren ganar están buscando el pase perfecto alejando la pelota Ducure y se abrió para cruzarla para el segundo palo ha estado maravillosa la respuesta del arquero inminente en el peligro espectacular a ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ricardo Pereira Johnny Evans Telemans Oninjin Didi le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueven bien sus jugadores jugada desperdiciada rechazan la pelota ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ducure ya está bien parado para mandar un pase cruzado Coleman Richard Leeson vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo entrapado como si nada ha llegado la hora de meter los cambios de partido Tsunami de oportunidades en el área tienen la bocha y se van volando y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición si fuera por la afición este empate ya se hubiera roto y un ancho terminó perdida la pelota y ahí va avanzando nomás la podrá meter por ahí se ha parado muy bien para cortar ese balón cubre bien esa pelota se asoma y la ve clara puede venir el de la ventaja centro a la olla que ya la defensa controla jenny evans y la vea que ya la vea se asoma y la vea se mueven en campo rival tratando de hacer daño hay tiempo y espacio para el centro le pega el arco pero el arquero taja esa muy bien fácil está superando fácilmente la marca Richard Lisson enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final parece que el técnico va a hacer un cambio tiro de esquina justo al corazón del área el travesaño le dice que no y el equipo sigue atacando pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo pueden creerlo otro tiro de esquina más llueve el córner al centro del área y hasta acá llega la acción Richard Lisson pelota que se va desviada si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo sigue vivo el ataque sigue vivo el ataque para estos jugadores esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad una pelota regalada una pelota regalada Fisigurtson fácil recuperación del balón muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta va a llegar tarjeta amarilla por esta falta y ya están jugando al límite parece la verdad que se le está yendo la mano cada jugada es una posible tarjeta amarilla se aleja el peligro del área han rechazado el balón ojo que no se pase y ahora y la pelota amarita le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa no está quedando nada de tiempo pero pueden conseguir aún el triunfo centro bueno lo puede definir jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente esta puede ser buena para la contra este partido está en el último suspiro está a punto de terminar qué manera dramática de finalizar un compromiso entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha ha sido un partido muy bonito pero me parece que esto termina en empate maneja la pelota y se acerca al arco rival que bueno pelota perdieron un pase al área que no llega a nada ese fue un cintro alejando la pelota que hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho pensé que entraba la pelota un gol que ya era suficiente para darles el partido el técnico busca cambiar para mejorar la situación va la pelota desde el córner a la olla y hasta acá llegamos con esta acción se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo tremendo el bloqueo se ha metido bien en el pase recupera posesión Johnny Evans on engine Didi bien ancho Telemans que bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando ahora quieren anotar le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueven bien esos jugadores la va a cruzar llegó la bocha a la área y la rechazan ahí están filtrando la bocha espectacular atajada Donny Van de Beek Michael Keen tiene la pelota Alan Van de Beek Alan esto es como en el patio del cole el gol gana y se viene en el ataque mira esa pelota que va al área bien bloqueado eso avanza avanza sin parar Barbie y sigue con la pelota que no se le olvide la pelota más ahí va defendiendo la posesión poniendo el cuerpo un 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 de dileman este Ricardo Pereira Albrighton excelente intervención para quedarse con el número cinco Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido El centro que logra detener Ricardo Pereira Alan Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Bien ancho Tillemans Al Brayton Cuidado que pueden terminar en gol Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando Ahora quieren anotar Se le terminó la cancha No pudo deshacerse de la pelota Tiene el balón Quien le acompaña Y en ancho No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última para ganar el partido Alan Sigurdsson con el balón Donny Van de Beek Recibe el balón Van de Beek Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Rápida transición en ataque Hay poca gente atrás Este es jugar con fuego Atentos Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Alan Coleman Ahí se lleva la bocha tranquilo Aloncha que mete el espacio Viene el portero pero sigue Johnny Evans Bien ancho Ricardo Pereira Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Alan Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Puede ser Esta la jugada Tremendo error Penal Penal Pueden retomar la senda ganadora de nuevo El portero lo adivinó de enorme parada No era fácil para Alan No era fácil para Alan Llueve el córner al centro del área Se terminó el partido Ha finalizado todo esto El empate Grid No era fácil para ver Nuestro La jugada ElWhen Si El 경 Gracias por ver el video. 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 De Kure se animará. ¡Y entra el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!